Vamos a ver, primer ejercicio, tenemos x medios más 5 igual a un cuarto. Bien, escribo todo como está, dejando tal vez un poco de espacio. Y atención, mirad, mirad. Aquí tengo 4 y aquí tengo 2. Aquí tengo 4 y aquí tengo 2. Me gustaría tener aquí también un 4, pero tengo un 2. ¿Qué podría hacer a esta fracción? Bueno, voy a fijarme primero en el denominador. ¿Qué podría hacer a este denominador para tener un 4? Tengo un 2, pero me gustaría tener un 4. Pues claro, Juan, claro. Juan, puedes multiplicar el denominador por 2. Vale, hecho está. ¿Por qué lo hemos multiplicado por 2? Pues porque nos da la gana, queremos tener los mismos denominadores en todas partes. Pues con toda la caladura del mundo ponemos ahí un 2. Nadie nos dice que no lo pongamos, ¿sabes? Bueno, pues mira, más cosas. Tenemos aquí un 5. ¿Y qué hay aquí en el denominador? Pero, por favor, si ni siquiera esto es una fracción. Pues lo va a ser, porque necesitamos que todos sean fracciones y tengan el mismo denominador. Mira, aquí de denominador tenemos un 1. ¿Qué más da 5 que 5 partido de 1? ¿Qué tendremos que hacer aquí para tener de denominador 4? Pues leches multiplicar por 4. Mira, mira, mira lo que tenemos ahora mismo. Mira, mira, mira. Aquí tenemos 4. Aquí tenemos 4. Porque 2 por 1 es 4. Y aquí tenemos... 2 por 2 es 4. Aquí tenemos 4 también. 4, 4, 4. 4, 4, 4. Chicos, acabamos de resolver... Casi, casi, porque todavía tenemos que hacer algo, ¿eh? Pero es una tontería. Acabamos de resolver el problema con los denominadores. Pero atención, atención. Casi, casi he terminado, pero me falta este casi. Mira, teníamos aquí x medios y esto que hay aquí tiene que ser equivalente a x medios. Y ahora mismo no lo es. Entonces, para que esto sea equivalente a x medios, porque esto es x medios, y esto tiene que ser equivalente a x medios, si nosotros hemos multiplicado este denominador por 2, tenemos que hacer lo mismo en el numerador. Si multiplicamos el denominador y el numerador por la misma cantidad, tenemos una fracción equivalente. Aquí hemos multiplicado por 2. Porque nos daba la gana, porque queríamos, porque lo necesitábamos, porque eso satisfacía nuestro interés, que era tener el mismo denominador en todas partes. Pues leches, si aquí pongo un 2, aquí pongo otro. Si este 2, que me lo he sacado de aquí, de la manga, multiplica el denominador, tengo que hacer lo mismo en el numerador. Y si aquí he multiplicado por 4 en el denominador, aquí tengo que multiplicar también por 4 en el numerador. Ya está, mira, lo que haga abajo, lo hago arriba. Lo que haga abajo, lo hago arriba. Y ya está. Hago abajo lo que me da la gana, y lo que haga abajo, lo hago arriba, para que esta fracción sea equivalente a esta. Esto sea equivalente a esto. Y esto sea equivalente a esto. Mira, aquí no he hecho nada, ya está. He terminado el ejercicio. Se ha terminado, porque ahora lo que hay aquí es ridículamente fácil. Mira, tenemos aquí 2x partido de 4. Más. Aquí tenemos 4 por 5, 20. 20 partido de 4, Juan. Y aquí tenemos un cuarto. En esta situación, la mayoría de los profesores dicen, Mirad, como tenemos el mismo denominador en todas partes, en todas partes, podéis hacer esto. Y la ecuación sería 2x más 20 igual a 1. Sí, es verdad. Ya no tendríamos denominadores. Pero tú sabes, en este canal somos gente seria. Y esto no nos vale. Tenemos que verlo por nosotros mismos, que efectivamente se nos van los denominadores. Y esto es importante, bello y además no muy difícil. Mira, esto más esto. Y estas dos cosas tienen el mismo denominador. Tenemos dos fracciones con el mismo denominador, que se están sumando. Por favor, denominador común. Escribimos esto así. No quiero rojo de momento. De momento no quiero rojo. Tenemos 2x más 20 partido de 4. Estas dos fracciones, esta suma, la he escrito de esta manera. Y esto es igual a 1 cuarto. Estamos ya terminando. Mira. Me molesta este denominador. Este 4 quiero eliminarlo. ¿Y cómo podemos eliminar este denominador? Pues mira. Yo puedo multiplicar por 4 todo este miembro. Si yo multiplico esto por 4, zas, zas, se va a ir el 4 con el 4. Pero atención. Lo que haga en un miembro, tengo que hacerlo en otro miembro. Propiedad de la igualdad. Con esto que estoy llamando yo propiedad de la igualdad, lo que haga en un miembro, lo hago en el otro miembro. Así se resuelven las ecuaciones siempre. Mira, si este miembro lo multiplico por 4, porque yo quería eliminar este 4, tengo que hacer aquí lo mismo. Lo quiero o no. Y mira lo que pasa. Mira, zas, 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 zas. Lo que pasa es que sí, señor profesor, señora profesora, se pueden quitar los denominadores. Sí, pero acabamos de ver por qué se pueden quitar los denominadores. Se quitan por esto, por esto se quitan. Bueno, venga, venga, Juan, vamos, vamos a terminar esto. Venga, tenemos entonces, ya no tenemos denominadores, tenemos 2x más 20 igual a 1. Esta es nuestra ecuación. Y es una ecuación de primer grado sin denominadores. Si tú estás acostumbrado o acostumbrada a ecuaciones de primer grado, aunque todavía no tengas altura con fracciones, bueno, pues esto tal vez no es muy difícil. Pero si tienes problemas con ello, me agacho un poco, si tienes problemas con eso, mira, te aconsejo que escribas en YouTube o en Google 100 ecuaciones de primer grado. Y ahí resuelvo 100 ecuaciones, empezando por ecuaciones como esta, y ahí vas a coger soltura. 100 ecuaciones de primer grado. Ese vídeo es mío, ¿sabes? 100 ecuaciones de primer grado. Venga, vamos a seguir. Vamos a seguir. Mira, este más 20, yo tengo que hacer pasos para que la x se quede sola. Este más 20 puedo cargármelo restando a este miembro 20. Pero lo que haga en un miembro, lo hago en otro miembro, propiedad de la igualdad. Esto se cancela. Y tenemos 2x igual a... menos 19. Último paso. 2 por x igual a menos 19. Este 2 me molesta muchísimo. Mira, divido entre 2. Y lo que haga en este miembro, lo hago también en este miembro. Divido entre 2, pues para que este 2 con este 2 se cancele. Mira, zas, zas. Y finalmente tenemos que x es igual a menos 19 partido de 2. Si no he metido la gamba, esto será la solución. Si no he metido la gamba, puedo decir que x igual a menos 19 partido de 2 satisface, satisface. ¡Qué satisfacción! Satisface esta ecuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!